¿Qué responsabilidad tiene el revisor fiscal frente a la taxonomía verde de Colombia y su aplicación en la empresa auditada? A ver, vamos a darle primero una introducción a taxonomía verde sin hacer publicidad, no faltaba más. Pero aquí en Colombia se vino avanzando y se cerró ese proceso en marzo del 2022 de este año. Digamos, una estandarización de los requisitos, por decirlo de alguna forma, de los principios que se deben considerar al momento de sacar yo la bandera y decir, soy autosostenible, soy verde. Entonces, digamos que hay una tendencia a sostener el medio ambiente, a combatir el cambio climático, por supuesto. Y en muchos casos, en muchos casos, esa tendencia ha sido aprovechada por algunas empresas, aprovechada, digamos, en el mal sentido de la palabra, en que se aprovechan de esa bandera para poder vender más. Entonces, cuando yo como empresa digo, vea, yo soy verde sin serlo, soy pseudo verde o pseudo sostenible, eso se conoce como greenwashing o engaño verde y puede generar publicidad engañosa. Pues bien, esta taxonomía lo que hace es fijar unas reglas claras para aquella persona, aquella empresa que quiera sacar la banderita, pues vaya y la mire, cumpla con ella y pueda sacar la banderita y así las personas, los terceros, estén tranquilos, confiados, de que esa empresa realmente es sostenible, es autosostenible, ayuda al medio ambiente y combate el cambio climático y demás. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué papel juego yo como revisor fiscal? Ah, pues un papel bastante importante. ¿En qué sentido? Recordemos, ¿qué puede salir mal? La pregunta clave para identificar riesgos. ¿Qué puede salir mal si hay una empresa que está diciendo, vea, yo soy verde y todo y a través de eso están incrementando sus ventas? Y, pues primero, que no lo sea y que se esté mal aprovechando de esa circunstancia. Y si yo soy revisor fiscal, eso puede tener implicaciones en los estados financieros, en el tema de continuidad de negocio y demás. Porque recuerden que yo tengo como contador público, como revisor fiscal, una labor social y es dar fe pública sobre la información que se está presentando. Y si hay una promulgación sobre un aspecto tan importante, pues debo estar seguro de que se está cumpliendo. Esta taxonomía verde me sirve para eso, para poder que las empresas cumplan con eso y yo como revisor fiscal conocerla y ver si efectivamente puedo alzar la bandera. Ahora, hoy por hoy no aplica para todos. Aplica para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, primero, si yo soy un revisor fiscal de una empresa que esté vigilada por la Superintendencia, que sea que haya emisión de bonos y demás, pues tengo que mirar si esto le aplica. ¿Bien? Retomando un poquito, hay inversores que si ven este tipo de empresas, si emiten los bonos verdes, van a meter, perdona, a invertir su dinero en esta empresa. Si yo como revisor fiscal veo que hay una emisión de bonos verdes, tengo que mirar, ah, esto le cumple lo emitido por la taxonomía. Tengo que ir a ver si se cumple. O mejor, tengo que ir a ver a la empresa si está cumpliendo, si lo considero, si tiene actividad de control y qué riesgos puede generar. Y hacer mención sobre eso, hacer trabajo sobre eso y obtener la evidencia suficiente y adecuada para ver que si hay un incumplimiento de esa ley de irregulaciones, cómo impactan los estados financieros. Entonces, ahí es donde entro yo a jugar. Por eso, las comunicaciones, las circulares externas que emite la Superintendencia siempre va dirigida a los administradores, directores, junta directiva y revisores fiscales. Para que nos demos cuenta de todos esos aspectos legales y normativos que pueden estar afectando a nuestras compañías. Ahora retomo. Sí, no soy emisor de valor, no estoy en proceso de hacerlo ni estabilada por Superintendencia, la empresa a la cual yo estoy auditando. Pero tengamos en cuenta que aquí en Colombia todo empieza por la Superintendencia, que son los estándares más altos financiera. Y después va decantando sobre las otras empresas, Verbo y Gracia, la ODA de Activos y demás. Entonces, es bueno irnos enterando de estos aspectos, de cuáles son esos requisitos, qué es una taxonomía, que son un conjunto de estándares para asegurar que algo se realice básicamente bajo unas medidas estándares o unas medidas delimitadas o delineadas apropiadamente. ¿Listo? Y mirar cómo afecta a la compañía que estamos ahorita. Esas serían entonces las implicaciones como revisor fiscal. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.